muy buenas bienvenidos a mi vida repito porque me agarró de prevenido la la historia del juego y pues que me ha trabajado en un momento donde pues me iniciaba creo la misión de albedo y no me di cuenta y no se ha perdido nada gracias a dios se ha quedado la conversación parada y pues bueno se la voy a presentar este momento así que yo creo que el inicio de la historia del ver y de ahí para adelante no pensaba grabarlo en este momento pero bueno ya que estamos en eso pues vamos a darle no hola sucrosa costa más me encantó su voz sí tú cállate paimon tú dile que sí con tal de que se venga con nosotros no te pongas del virus hoy dice ahora dile lo que compiensa y eso ya me di cuenta mira está aburrullada o sea tan nerviosa en el laboratorio si necesitas ayuda, llame mi nombre si no, voy a leer un libro ok ok no los ojotes, los ojotes chico anda, alejarme el día he escuchado tantas historias sobre ti, siempre quería una oportunidad de investigar a cerca me quería saber que soy un conejito de idia alchemist ¿qué significa investigación? desculpe, no me preocupes ¿qué estoy diciendo? todavía definitivamente podrías ayudar albedo es tú, después de todo ah, es tu maestro pero, Paimon nunca ha visto a Tameis enseñando alchemy así que eso significa que albedo es un profesor profesor sí se ha dedicado a investigar la verdad de este mundo y ha hecho muchos problemas importantes vale tenemos que encontrar alchemistas veniendo a Mondstadt de todo el mundo buscando su ayuda dicen que el sublimito de los guayas de el señor albedo ayuda a resolver los problemas más desagradables ¿cuál? ¡wow! Paimon no sabía que era un problema sí todavía parece que se ha encontrado un problema en su investigación recientemente cada vez que lo veo tiene un mirado preocupado ¿cualquier un mirado o su esposa? Mmm ¡ estão certeza que el Beto gerne diría sobre sus exploitas increíbles sabía que le daría mucha nueva inspiración específicamente me quiere usar como conejillo ninja El Beto es un verdadero garante a la paws puede hacerme más fuertes pero Paimon no necesita ninguna ayuda en ese departamento pero si Albedo quiere pagar a Paimon por ayudarlo un poco más que se sienten la escena perdón Albedo y Tameis estarán haciendo investigación en las montañas ahora mismo me gustaría llevarte a los dos para verlo, pero alguien tiene que atender al barrio estoy afraid de que tienes que ir a la entrada a la pasión y buscarlo a ti mismo mirar a un joven profundo con la presencia de un verdadero escolar y... um... perdón eso es lo mejor que puedo hacer tienes que hacer lo mejor hey, no te preocupes tenemos esto vale pues vamos para allá mi idea este es el personaje que quiero, me lleva la tristeza sí 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 es sí 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 Espera, ella escuchó eso? Pero Paimon estaba whisperando tan silencio. Y sobre este outlander que parecesse a seguir... ...entonces eres tú... ...el honorario knight que nos salvó de la tormenta de terror. Bueno, entonces, según tu estatus, no te preso en tus razones por eavesdropping. Sin embargo, dependiendo de tu respuesta, podrías arrestarte en el lugar. ¿Qué? ¿Los monstruos de Monstead tienen la autoridad de arrestar a las personas ahora? No podemos ir a un ojo para los peligros, ¿verdad? ¿Por qué no deberían tener una sensación de justicia? Hmm, eso no suena bien. Pero Paimon no puede pensar de un buen vuelo. Vamos a hablar de ti. ¿Qué estás haciendo en las montañas? Si es él que estás haciendo, hice un punto de notar sus tráculos. Muchas personas han hecho su camino después de la tormenta de terror. Esperamos que aún están ahí. ¿Entonces, también estás buscando a él? No, esto es solo un hábito profesional de mí. Me sentí que los tráculos elementales en estos tráculos. Nunca suena ser vigilante. No me importa lo que piensas. Vamos, entonces. Quiero ver lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Rosaria dijo que había los tráculos elementales en los tráculos. No me gusta la vieja esa, la verdad es que no me gusta. Sabes, pequeña pixi, tu habilidad de aparecer y desaparecer en will es muy interesante. Uh, ¿sí? Rosaria? After committing a crime, you'd be able to leave the scene without a trace. You're so suspicious. Why am I not a criminal in your example? Ooh, it's getting colder and colder. Rosaria, aren't you freezing? ¿Me? ¿Me? Hmm. Estoy bien. Me acostumbré a operar en condiciones adversas hace mucho tiempo. ¿Ah? Parece que hay más que ser un nun en la iglesia de Favoníes que no me he entendido. ¿Esto es Albedo? ¿Por qué se quedaría alrededor de un lugar como este? No. 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 ¡Gracias por ver el detalle! Pero algunos de ellos parece que se ha hecho en un rato. Puedes encontrar estos hilly churros en cualquier lugar. De hecho, es bastante aburrido. No es más importante para la inspección. Pero veamos a este especifico. La construcción, la coat, y hay una fuerza distinta a trabajar aquí. En las vidas de estas comunidades primitivas, estos atributos únicos son una indicación de evolución a trabajar. Evolución, la transición de nada a la existencia, desde el conocimiento a los otros. ¡Gracias a tus huesos! ¡Ah! Algo me dice que estamos en una tesis y no tengo la estamina. ¡Nos encontramos tu hombre! ¡Soy a la vuelta! ¿Qué? ¿Tienes alguna pregunta para él? ¡Hey! ¡Qué maldito! ¡Aquí a la abogada! ¡Alguna chica Rosaria te trajo! ¡Marculante! ¡Y no tenía el tiempo para la gracias! ¡Pero vuelvo a la pregunta! En sus palabras, pareció que me buscaba. ¡Nos encontramos una chica en Mondstadt! ¡Sucrose! ¡Aa dijo que estén atascada con tus investigaciones! Lo he visto. Así que te envió Sucrose aquí. Ya me gustan los colores que tiene, los ojos están muy feos, hermano. Creo que mi investigación me beneficiaría enormemente. ¿Puedes hacer eso? Sin embargo, tengo un árbol específico en mi posesión. El método que estoy hablando ha producido no resultados. Es como tú, en que se salió de otro mundo. A ayudándolo a crecer, a florecer. Es el problema que me investiga. Es donde necesito tu ayuda. Bueno, si estás dificil para descubrirlo, Bueno, Paimon no es seguro de que serán muchos asistentes. Me pregunto de diferencia. No puedo comprender las intricaciones de la vida fuera del mundo conocido. Pero no eres del mundo conocido. Con observar y investigar a ti, podría ser capaz de encontrar un camino para obtener este... ¿Puedo salir de aquí? Esto suena un poco freaky. Es posible. Pero haré todo en mi control para asegurar tu seguridad. Es hora de cambiar las circunstancias. Deberíamos ir. Hay investigación que hacer. En la que nos vamos a meter. Y Rosario luchando. No una pavona. Una, cuatro. Una, cuatro. De lo que quiera. No, no sé. Pero siento que la importancia tendrá en la metodía, no en el punto final. Usando alquimia para descubrir la vida de la humanidad, y para eso, podría constituir un gran paso en mi entendimiento de la esencia de la vida. Después de descubrir, incluso la creación puede ser posible. Uhhh... No. 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 Paimon tiene un cerebro. Pero ¿qué va a ser? No. 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 Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha. Ha, ha. es una de las algunas disciplinas no-alchimía relacionadas con las disciplinas que estoy muy bien. El tema de mi primera investigación fue los elementos. En este mundo, manipulación los elementos requiere una visión. Aunque no veo nada que se ve en una persona. La manera de que puedes manipular el poder elemental es algo que me gustaría acertar. Tengo algunas preguntas en ese sentido. Primero, ¿tienes algunos órganos extra? Un segundo cerebro, un cuarto cerebro, cosas de esa naturaleza. No. Fascinante. Y este niño flotante está conectado con tu cuerpo de alguna manera? No. Qué una pregunta estúpida. ¿Puedes ver la distancia entre nosotros? Y otra cosa, es el Primon, no el niño flotante. Yo solo consideraba la posibilidad de que eres un órgano externo. Quizás hay alguna fuerza invisible que te conecte. ¿Qué? Oh, eso se trata de esa posibilidad. Me preguntaba. ¿Piemon ha guiado el poder elemental a ti? Pero eso significaría que el poder elemental a ti sería suficiente para romper un rato de un rato de un rato al menos 10 metros más. O que causar el agua del sur de Springfield a fluir. ¿Qué? 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 En ese caso, parece que no hay diferencia entre la composición de tu cuerpo y la de los humanos en este mundo. Según que hay claramente una discrepancia en la investigación, parece que solo la experimentación hará las respuestas. Primero, esta misteriosa elemental de la fuerza. Quiero examinar exactamente cómo se manifieste externo. Déjame lure a few slimes a la área. Quizás podrás poder derrotarlos, usando cualquier método que te viene más naturalmente. ¿Huh? Eso no parece muy científico. La observación directa y clara son imperativa a un buen experimento. Esto es solo un ejercicio simple. Naturalmente, si necesitas un gran desafío, podríamos traer en seis océanitas. ¡Slimes! ¡Slimes son bien! Bueno, prepara a ti. Los slimes estarán aquí en cualquier momento. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te sentiste algo fuera de lo ordinario? ¿La parte de que me pusiste a pelar con un malo? Si te acuerdas, tengo algunas potencias de emergencia listas. ¡Excelente! De acuerdo a mis observaciones, la manifestación del flujo externo elemental es como esperanza. Las reacciones elementales son normales. No hay nada fuera de lo ordinario. Ahora que sabemos que el flujo externo está manifiestando normalmente, vamos a probar el flujo externo. ¿El flujo externo? ¿Cómo probas eso? Es muy simple. Puedo usar alchemy para crear una potencia que extraña el poder elemental. Si el poder elemental es instalado o acumulado físicamente dentro de tu cuerpo, esta potencia puede elicitar una reacción elemental. Parece un poco terrorífico. Sí, lo van a... Sí. No te preocupes. En el corte normales de actos se sentiría una noticia temporaria que se circuncala. No dolor de enfermedad. ¿Y en la corte normales de actos? Si lo con lo que ocurre, me lo hiciera necesaria las preparaciones necesarias. No te preocupes. Bueno, no es que no hay ningún riesgo que involucrarse, pero si hay algo que bloquea tu fluxo elemental, podríamos encontrarlo con este testo. Solo una prensa, si una reacción interna elemental ocurre por cualquier otro motivo, es un mal signo. Sí, es una excelente manera de pensar sobre esto. Antes de comenzar, la potencia que usaremos para el testo es que pierdan un catalyz. Necesitamos encontrarlo. Es un tipo de ojo conocido como Estarsilver. Pero, infelizmente, no todo esto es adaptable. Te llevaré a mi camp. Podemos agarrar algunos Estarsilver Oro en el camino. Voy a mostrarle a todos los contadores. Todos vamos a planar. Deberíamos empezar concoctando la potencia cuando llegamos a la camp. Paimon todavía tiene algunas preocupaciones de seguridad. Pero parece que hay una línea de escala. Vamos a mantener los ojos abiertos. Esta es la camp. Usable, con un poco de color. Qué gracia. Esto debería ser suficiente. Mi camp está en frente. Voy a seguir. Este es mi camp. Yo he añadido los materiales que hemos agregado a la concocción. No. No. Es mi asistente de Dimeas... me está ayudando a hacer mi investigación. Así. Estoy sabiendo que ya tienes conocido a Mondstadt. ¿Han resultado? Oye! No lo trajo. No lo trajo esos datos de tu experimento. La reporta ya está en la biblioteca. Escribimos? Mira todos los datos. ¿Tienes todos estos resultados de una batalla de Slime? No llamaría los resultados, inferencias, y un par de dudas, quizás. Creo que la dirección más racional sería exparar la relación de la relación de phylogenetic entre este viajero y los Slimes. Considera que no tienes una visión, pero puedes manipular la energía elemental. Los Slimes no tienen visión, pero también pueden manipular la energía elemental. Enseñando esta línea de pensamiento, estoy seguro que podremos establecer una base en fact. No es malo para un punto de entrada, pero, en general, Slimes son la forma de vida elemental. En otras palabras, seres que consisten completamente de los elementos. Una crioregisvina o incluso una flor de la flora podría ser una mejor analogía. Pero, en recarar las relaciones phylogeneticas entre plantas y animales, podrías tener que recargar hacia la origen del mundo. En ese sentido, las cosas podrían ser difíciles, ¿no? Sí, señor. Eso suena correcto. Después de todo, ya tenemos nuestros primeros datos. Este viajero es un visitor de otro mundo. Si se resulta que tiene una relación de phylogenetic con este mundo, ¿Ahora dónde nos van a mandar a nosotros? Hmm, parece que la potencia está listo Voy a probar un poco primero Si todo va bien, voy a pasar a ti En linea con mis expectativas Estoy listo de beber Recuerda que estén calmados a todos los momentos Y respirar profundo si se siente bien Tasty? Tienes un rato maravilloso en tu cara Dije que has probado algo ya ¿Estás seguro que está listo? ¿Qué ha pasado con él? Oh, este fue el resultado que estaba esperando Y una muy positiva Esta potencia se conecta el poder de elemental En el cuerpo En los circunstancias normales Una reacción de reacción de reacción Es para esperar Pero si el flujo de elemental No es impedido Solo se sienta desesperación momentaria Desconectada Una vez que el flujo esté completado No habrá ningún efecto de otros Hmm ¿Y tú sabías que estaría enfermo y aún bebiste algo? Era mi propia concocción, por supuesto Solo natural para mí ser el guinea pego Hmm Hmm ¿Qué? 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 Para mí ¿B? ¿Qué? 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 Puede ayudar a pasar el tiempo. Claro. Matar el tiempo.